Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de inconsciente colectivo, de ego colectivo, de ego también personal. Hasta qué punto ambos egos, por decirlo de algún modo, se mezclan entre sí o podemos discernir aquello que es nuestro de aquello que no lo es. En realidad, todos los cambios que vamos viviendo, la abertura de las energías de la Tierra, la abertura a más dimensiones, la disminución o incluso la desaparición de velos también entre dimensiones, entre mundos, está propiciando que también la separación entre lo que consideramos nosotros, quiénes somos y quiénes son los demás, también desaparezca. Y por lo tanto, aunque podemos identificarnos con el cuerpo o de alguna forma decir eso soy yo y los demás están ahí fuera, a un nivel energético ya no es tan fácil de reconocer estas distancias, estas diferencias. ¿Por qué? Porque realmente el ego personal se ha mezclado con el ego colectivo. A ver, realmente cuando nacemos nos sumergimos en un inconsciente colectivo, en una sociedad. Por lo tanto, inherente a este sumergerse, a este encarnarnos, ya lleva de por sí que nos vayamos impregnando del inconsciente colectivo y para hacerlo nuestro, para adaptarnos a él, para formar parte de un tipo de sociedad. Pero ahora, y con el paso de los años, a medida que vamos creciendo, pues este inconsciente colectivo lo vamos haciendo nuestro, nos vamos identificando con él. O a veces lo vamos rechazando, eso ya dependiendo de las vivencias, de las experiencias de cada persona, de también de las propias creencias, del entorno donde vivimos. Pero de una forma u otra nos vamos identificando con ese inconsciente colectivo, con esa sociedad, porque formamos parte de ella. El hecho de identificarnos con algo significa que lo atraemos hacia nosotras y lo hacemos nuestro. Somos eso, somos esa sociedad. Y por lo tanto, a partir de aquí, es cuando nos es más fácil también criticar o juzgar otro tipo de sociedades, otro tipo de mentalidades, de formas de ser, de vestir, de pensar, incluso a nivel de fisionomía física. Por lo tanto, hay un proceso de identificación paulatino con la sociedad donde vivimos. Pero dentro de este proceso paulatino hay más. Porque incluso independientemente de la sociedad de la cual formamos parte, o hemos formado parte, realmente el inconsciente colectivo es global. Va más allá solo de un tipo de sociedad, sea la que sea. Y más actualmente, que realmente ya no hay apenas diferencias entre unos países y otros, entre unos lugares y otros. Por lo tanto, estamos realmente inmersos, inmersas, en una sopa colectiva social que además lleva consigo toda una historia, toda una carga histórica, importante, densa, llena de traumas, de guerras, violencias, de sumisión, de violaciones. Y esta carga está en nosotras, independientemente de si lo hemos vivido o no. Entonces, dicho todo esto, hoy voy a comentar de que realmente el ego que hay en nosotras, sean miedos, sean rabias, abusos de poder, sea lo que sea lo que hay en nuestro interior, en estos momentos se mezcla con toda esa misma información exterior, de forma que ya no hay diferencia entre qué es mío y qué es de fuera. Es muy difícil ahora ya distinguirlo. Y por lo tanto, ello que nos lleva, que igual de golpe sentimos unos miedos y pensamos que son nuestros, cuando en realidad provienen del exterior y al sentirlos, los hacemos nuestros. Es decir, ¿cuál es nuestra tendencia como ser humano? Tendemos a hacer nuestro, aquello que sentimos, aquello que pensamos. A ver, evidentemente que generamos pensamientos, pero ¿la tendencia cuál es? Identificarnos con ellos. Evidentemente también generamos emociones, pero ¿cuál es la tendencia? Identificarnos con ellas. Es decir, yo soy estas emociones, yo soy esos miedos, han estado en mí desde pequeña, yo soy eso, o esas rabias, o ese abuso de poder, o esa culpabilidad, por ejemplo, vergüenza, pero también los pensamientos, yo pienso esto, por lo tanto, yo soy esto. Esta es la tendencia. Y sobre todo, desde la Ilustración, cuando ya Descartes dijo, pienso, luego, existo. Por lo tanto, aquí marcó una correlación entre, si yo pienso, estoy existiendo. Por lo tanto, para existir, he de ser mis pensamientos, he de personificar estos pensamientos, y con ellos, las emociones consecuentes. Por lo tanto, tenemos tendencia a un proceso de identificación. ¿Y esto es sano? No. Realmente somos mucho más que los pensamientos que podemos generar, somos mucho más que las emociones que podemos generar, y de hecho, somos mucho más a todo ello. Pero, en la medida que nos quedamos atrapadas, atrapados, en esos pensamientos y esas emociones, entonces nos olvidamos que somos más, y nos vamos encerrando en un espacio interior que acaba siendo la zona confortable, porque eso es lo que conocemos de nosotros, nos guste o no nos guste, porque igual nos crea conflictos, nos crea luchas, nos crea indecisiones, nos impide encontrar un trabajo más adecuado, o puede que sea una pareja que nos daría ilusión encontrar, y siempre estamos encerradas en esa zona confortable. Y, por lo tanto, ahora se trata de ir saliendo paulatinamente de esta zona confortable, que solo es confortable desde el punto de vista del ego, no desde el punto de vista de nuestra esencia de luz, porque la esencia queda también constreñida, queda que le es más difícil expresarse, que le es más difícil brillar, expandirse por todo lo que es. ¿Y qué hacer? Porque realmente, desde hace ya sobre todo una semana, voy sintiendo mucho más esto que estoy comentando, que ya no existe separación entre el colectivo y lo individual, y, por lo tanto, aquello que sentimos puede ser que nos venga, digamos, del exterior, que no sea propio, nuestro, pero que tenemos tendencia a hacerlo nuestro. Y, por lo tanto, nos mantenemos atrapadas, por ejemplo, en unos miedos, pongamos por caso, igual miedos a la supervivencia, miedos a la escasez, pongamos por caso, a incertidumbres, o a culpas, vergüenzas, a lo que sea, no importa. Y en cuanto realmente es muy importante aprender a desidentificarnos de todo ello. Al principio puede costar, porque, claro, estamos acostumbradas a identificarnos con pensamientos y emociones. Si yo no soy eso, ¿qué soy entonces? Si me desidentifico de lo que estoy sintiendo y pensando, entonces, ¿qué sucederá conmigo? ¿Me perderé? ¿Me moriré? No. Solo se muere, solo se pierde, se disuelve el ego en nosotras. Pero, justamente al contrario, todo lo que somos, nuestra esencia de luz, nuestra realidad cósmica de luz y amor, es cuando puede ir entrando más y más en nuestro interior, ocupar más y más espacio, y al ocupar más espacio, proyectarse, expandirse a nuestro alrededor y crear, y crear justamente desde esta dimensión más elevada, desde unos pensamientos más de vibración más alta, emociones que surgen del corazón. Y, por lo tanto, es cuando empezamos a crear aquello que realmente deseamos de verdad, desde el corazón. Por lo tanto, ¿qué hacer? De entrada, eso significa valentía, valentía, decir, voy a experimentar, voy a descubrir, a explorar quién soy más allá de los pensamientos y emociones a los que estoy habituada, a los que me he identificado hasta ahora. Voy a explorarlo sin miedo. ¿Qué puedo perder? Nada. Solo encontrarme a mí misma. Por lo tanto, se trata de realizar un proceso de desidentificación, de desprogramación, en realidad, de quién he pensado que yo era para ir descubriendo quién soy en verdad. Más allá de ello, ¿qué es importante que nos propongamos? Si realmente queremos que nuestra sociedad cambie, que los valores en los que está asentada la sociedad donde vivimos vayan cambiando y podamos empezar a crear una sociedad más humana desde la colaboración entre nosotros, desde el vernos a todos humanos, independientemente raza, religión, ideología y por lo tanto que todos queremos vivir en paz aquí en la Tierra, queremos ser prósperas, queremos vivir en vez de sobrevivir y queremos realmente darnos la mano unos a los otros, esto significa un ir, dejar de alimentar, dejar de alimentar el inconsciente colectivo, dejar de identificarnos con él, no sólo a nivel personal, ese ego personal, desprogramarnos, desidentificarnos, sino ahora ya dar un paso más y también desidentificarnos del colectivo y por lo tanto dejar de alimentarlo, porque si lo continuamos alimentando, si lo hacemos nuestro, si los miedos, las dudas, el terror, el pánico que podemos sentir hacia el futuro, por ejemplo, que es algo actualmente muy común por todo lo que estamos viviendo, si lo hacemos nuestro, lo alimentamos. y por lo tanto lo hacemos más grande y le estamos dando un poder. Pero hay más, debido a toda esa abertura que está sucediendo en la tierra, en el inconsciente colectivo y también a nivel personal, también las seres, las personas que están completamente identificadas con el ego desde el abuso de poder, desde el poder, desde la... y por lo tanto de que se creen superiores a los demás, que tienen que... que los demás tienen que sumirse a ellos, que creen que pueden dominar a los demás y que lo han estado haciendo durante no solo años, sino realmente muchos siglos, esta gente está sintiendo que está perdiendo poder. Por lo tanto, de alguna forma podemos decir que está atacando de forma muy sutil para volver a agarrar ese poder, volver a ser fuertes. ¿Por qué? Porque si los dejamos de alimentar, si nos desinvolucramos realmente de lo que significan de esas energías que proyectan que nos intentan mantener sumidos en los miedos, principalmente para que no tengamos poder, si nos desidentificamos de todo ello, dejamos de alimentarlo y si dejamos de alimentarlo, los dejamos de alimentar y si ya no los alimentamos, ya dejarán de ser grandes, poderosos y regresarán simplemente, serán pequeños y regresarán al lugar que les corresponde, ni más ni menos. Una persona solo tiene poder en nosotras, sobre nosotras, si le damos ese poder y para retirar ese poder significa retirarnos, desidentificarnos, ahora haremos un ejercicio, desidentificarnos de esa persona, de las emociones que nos transmite, de las emociones que nos genera, por muy fuertes que en algunos momentos sean, independientemente de ello, por muy fuerte nosotras somos más y por lo tanto aunque nos puede costar unos días o unas semanas somos más y podemos desidentificarnos completamente, dejar de alimentarlos y recuperar nuestro poder y las riendas de nuestra vida para ir creando de momento una parcela alrededor de energías de vibración más alta que ayuden a co-crear una nueva humanidad y una nueva tierra pero ¿cómo están atacando estas personas organizaciones corporaciones? A través por ejemplo os daré algunos ejemplos lo hacen de diversas maneras no siempre a través de las noticias en los medios de comunicación habituales que también evidente también hay mensajes más sutiles a través de las mismas antenas de radio y televisión a través de las antenas de radio y televisión se emiten mensajes subliminares mensajes subliminares de miedo que van transmitiendo miedo que van llenando de miedo y cuando lo recibimos sentimos ese miedo también están utilizando utilizan campos electromagnéticos para ello y ¿cuáles son los campos electromagnéticos más fáciles que irradian por todo el mundo radio y televisión y los móviles principalmente por lo todo todo lo que son telecomunicaciones por lo tanto utilizan las distintas frecuencias las distintas bandas de frecuencia de las telecomunicaciones para enviar mensajes subliminales incluso e incluso también realidades virtuales por lo tanto hologramas realidades virtuales que claro que se encuentran más en la línea del infrarrojo por lo tanto no los vemos pero que nos llegan que penetran en nuestros cerebros y de esta forma y de esta forma si lo hacemos nuestro entonces somos nosotras nosotros los humanos que conseguimos crear estas realidades virtuales y por lo tanto ¿qué significa? que se trata no sólo de protegernos de todo ello y limpiarnos realmente de las radiaciones electromagnéticas sino también de desinvolucrarnos como os decía realizar un trabajo de desinvolucración por un lado ¿cómo limpiar las energías electromagnéticas tóxicas del cuerpo? que también a través del wifi el wifi también evidentemente trae de alguna forma también trae toxinas para el cuerpo sobre todo si estamos todo el día y noche inmersos en un wifi es mejor por la noche siempre cerrar el router pero volvemos a un nivel puramente físico ¿cómo nos podemos limpiar? por un lado un baño de agua y sal va muy bien para limpiarnos sal marina sal gruesa por ejemplo pero también infusión de de algas ¿qué tipo de algas? el alga kelp el alga dulce estas dos son las principales que nos ayudan a limpiarnos de radiaciones electromagnéticas pero también el diente de león también la ya lo diré la hoja de diente de león también va muy bien para ayudar a desintoxicar radiaciones electromagnéticas y por lo tanto realizar y me olvido de una pero ahora no me acuerdo realizar una infusión de estas de las algas junto con así y la caléndula alga kelp alga dulce diente de león hoja y caléndula una infusión de estos cuatro juntos ayuda mucho a eliminar radiación electromagnética del propio cuerpo que se haya podido ir acumulando y a un nivel energético que podemos hacer por un lado irnos conectando más y más cada día con nuestra realidad cósmica de luz y amor trayéndola a la aquí y a la ahora llenándonos de ella como también ir realizando este proceso de desidentificación ¿cómo hacerlo? vamos a hacer un ejercicio para ello cerramos los ojos y empezamos a respirar lenta y pausadamente inspirando y expirando lentamente mientras vamos calmando la mente el cuerpo y si nos viene algún pensamiento a la cabeza simplemente lo dejamos ir sin identificarnos sin agarrarnos a él y ahora ya invocamos nuestra realidad cósmica de luz y amor más allá de nuestra yo superior invocamos todo lo que somos de luz y amor con la inspiración lo bajamos hasta el cuerpo y con la expiración lo vamos anclando en el cuerpo inspiramos trayendo a la aquí y a la ahora nuestra yo superior nuestra realidad cósmica de luz y amor y expiramos anclándola en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo y nos vamos llenando con la ahora continuamos respirando llenándonos de nuestra realidad cósmica de luz y amor y nos centraremos poco a poco en el tercer chakra situada aproximadamente en la boca del estómago en el plexo solar porque es allí principalmente donde hay una mayor identificación con el inconsciente colectivo y por lo tanto con la historia colectiva con las energías colectivas que hemos hecho nuestras si queremos desidentificarnos de ellas y dejar de alimentarlas es importante trabajar desde este nivel ¿y qué haremos? inspiramos nuestra realidad cósmica de luz y amor hasta el plexo solar y desde el plexo solar expiramos hacia afuera esa realidad cósmica de luz y amor que somos con la intención de empujar empujar hacia afuera las energías del inconsciente colectivo que hay en nosotras y con las cuales nos hemos identificado inspiramos nuestra luz y amor hasta el plexo solar expiramos esa luz y amor hacia afuera hacia el exterior de nuestro cuerpo desde el plexo solar con la intención de desbloquear liberar las energías del inconsciente colectivo en las que nos hemos atrapado y vamos haciendo esta respiración podemos añadirle un color amarillo brillante luminoso para ayudarnos a tener más fuerza a disolver y a liberar esas energías colectivas de nuestro interior que son densas pesadas de baja vibración en las que nos hemos atrapado 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 Y si notamos resistencias a liberarlas, nos centramos tan solo ya en el tercer chakra, el reflexo solar, con un color amarillo, brillante, luminoso, o puede que igual nos resulte más fácil un color violeta para ir disolviendo estas energías, liberándolas, dándoles gracias por los aprendizajes que nos han dado hasta ahora, pero ya no las necesitamos. Porque ahora estamos preparadas, preparados para coger las riendas de nuestra vida y ser creadoras. Creadoras de nuestra vida, co-creadoras de una nueva realidad. Creadoras delorientada. Creadoras de la vida Nuestros Gracias por ver el video. Si sentimos que nos mareamos un poquito es normal, no pasa nada, tranquilas, tranquilos. Y ahora... Lo que vamos a hacer es continuar llenándonos de nuestra realidad cósmica de luz y amor. La traemos a la aquí y a la ahora en nuestro cuerpo, la bajamos y la vamos bajando hasta el perineo. Y si podemos, hacia las piernas y los pies, llenando nuestro chakra tierra de la realidad cósmica de luz y amor que somos. Y de esta forma nos enraizamos desde nuestra luz y amor. Nos llenamos más y más de nuestra luz y amor. Y por lo tanto vamos asentando nuestra vida de las energías preciosas que ya somos y al traerlas hacia el chakra tierra... Estamos creando y co-creando una nueva realidad en nuestra vida y alrededor. ¡Gracias! 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 Y examples de esto! E incluso si podemos, las bajamos hasta la tierra, más abajo de nuestros pies. ¡Gracias! Mientras simultáneamente invocamos las energías de Gaia Tierra, sus energías de luz y amor, para que vengan hacia nosotras, sentiendo como van subiendo a través de los pies, piernas, muslos, perineo y pelvis. Y por lo tanto estamos creando un espacio en nuestro interior, conectado, enraizado a la Tierra, a las energías maravillosas de la Tierra, mientras ese espacio también lo llenamos de nosotras mismas. Y por lo tanto el vacío que queda en nuestro interior, después de ir liberando las energías del inconsciente colectivo, lo llenamos de nosotras. Este ejercicio también propicia que nuevos conjuntos de neuronas, que hasta ahora estaban inactivas en nuestro interior, empiecen a despertar y activarse. Puede que al principio nos dé dolor de cabeza debido a ello, pero tranquilas, tranquilos, es debido a esa activación. Y ahora ya, para finalizar esta meditación, este ejercicio, colocamos una o las dos manos de encima del corazón y inspiramos y expiramos tan solo desde el corazón, con la intención de expandir las energías maravillosas del corazón. Podemos añadir un color rosa, brillante, luminoso, para llenarnos y expandirnos, como también recibir las energías de amor, amor incondicional, autoestima, compasión, de entrada hacia nosotras, humildad también. Y sentir que somos amadas, incondicionalmente, somos amadas sin medida. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya poco a poco vamos abriendo los ojos. Una cosa que me he olvidado de deciros es que en la infusión que os he comentado para desintoxicarnos de radiaciones electromagnéticas nocivas, en vez de poner el alga Kelp, podemos poner el alga Fugus, que también va muy bien. Las tres algas que realmente son las mejores para desintoxicar el cuerpo, no solo de radiaciones electromagnéticas, sino también de metales pesados, es el alga dulce, el alga Kelp y el alga Fugus. Y ahora sí, ahora ya os dejo por hoy que tengáis un día muy bonito y lleno de amor y luz. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!